¿Qué tal amigos de Play Pro? Bienvenidos a este sábado de fútbol americano aquí en Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el campo 2 de los campos de fútbol americano de Seúl. Los Pumas reciben a los linces de la UVM Campus Lomas Verdes en esta semana 5 de las Infantiles de Onefa 2024. Ceremonia de Capitanes, previa al encuentro. Ceremonia de Capitanes, previa al encuentro, patada de kick-off por parte de los linces. Iniciamos con el regreso de los Pumas que buscan por el lado izquierdo. Tiene el número 2. Aquí se libra del tacleo, pero va a ser detenido llegando a la yarda 27 aproximadamente. Los Pumas tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Pumas. ¡Vamos! 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 Yarda 27 del campo de los linces. Van por tierra. Encuentra el número 2 por el lado izquierdo. Sigue avanzando. Sigue avanzando y ahí va a ser detenido llegando a la yarda 7. Primera oportunidad. Primera y gol para los Pumas. Primera y gol para los Pumas. Tornando ya la puerta. Vienen con el acarreo número 2 por el lado izquierdo. Touchdown por parte de los Pumas. Que ponen los primeros 6 puntos de la tarde. Es el número 26 con anotación. Tenemos el intento de punto extra. Intento de punto extra. Van por dos puntos, los cuales son buenos. ¡Vamos! 8 por 0. Ganan los Pumas. Van a anotar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los Pumas. Aquí viene la patada. La patada corta. El fideó y el regreso por parte de los linces. Bien detenido por parte del número 15 de los Pumas. Será primera oportunidad para los linces. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los linces. Yardas 32 de su campo. Curebank busca hacerla personal. Se hace hacia atrás. Y va a bajar la defensiva de los Pumas a detener. Pérdida de yardas para los linces. Vendrá segunda oportunidad. A jugarse de segunda oportunidad. Son 20 yardas por avanzar para los linces. Directa del Curebank. Encontrado ahí el espacio. Pero la secundaria de los Pumas se tiene muy bien. Será tercera oportunidad para los linces. Tercera oportunidad. Son unas 18 yardas por avanzar para los linces. Fuerte contacto de la defensiva. Van a detener atrás. Vendrá cuarta oportunidad para los linces. Cuarta oportunidad. Vendrá la patada del espejo. Por parte de los linces. Está en centro muy alto. La alcanza recuperada del pateador. En la zona de notación. Es safety por parte de los linces. Dos puntos más para los Pumas. 10 por 0 están ganando los locales. Arrededor del encuentro. Patada de kickoff por parte de los linces. La cual van a realizar desde su yarda 20. Aquí viene la patada. El regreso por parte de los Pumas. Buen corte por parte del número 12. Quien se escapa. Y aquí viene toda la banda por el lado derecho. Y la va a aprovechar para irse hasta las diagonales. Touchdown por parte de los Pumas. Que le pone 6 puntos más al marcador. 16 a 0 el score. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los Pumas. La patada que es buena. Son dos puntos más. 18 a 0 ganan los Pumas. Arrededor del encuentro. Patada de kickoff por parte de los Pumas. Patado que te echa el filter. Aquí viene el regreso por parte de los linces. Se cierran los Pumas. Y van a detener llegando a la yarda 16. Los linces tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los linces. Yarda 16 de su campo. Le va a buscar hacer la personal. Pero la defensiva de los Pumas. Van a detener atrás. Pérdida de yardas para los linces. Y con esta jugada. Finaliza el primer cuarto. Los Pumas ganan 18 por 0. Inicio del segundo cuarto. La ofensiva de los linces. Con segunda oportunidad. Y 14 por avanzar. Y en la carrera que va a ser bien detenido. Van a volver a perder yardas. La tercera. Son 15 por avanzar. La tercera oportunidad. Son 15 por avanzar. Están en la yarda 10. Los linces. Es rápidamente detenido el coreback. Van a volver a perder yardas. Cuarta oportunidad para los linces. Cuarta oportunidad. Son unas 17 por avanzar. Otra patada de despeje. Por parte de los linces. Hace rato tuvieron problemas con el centro. Ahora suba el centro. Aquí viene la patada. Problemas con el filteo. Aquí le alcanza a recuperar el número 12 de los Pumas. Viene con su regreso. Sigue avanzando. Y ahí ya va a ser detenido. Los Pumas tendrán primero y gol. Los Pumas tienen primera y gol en la yarda 6. Viene con una resbalada. Y caminando se va a meter a las diagonales. El corredor. Touchdown por parte de los Pumas. Que le ponen 6 puntos más al marcador. Con esto llegan a 24. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los Pumas. La patada que es buena. Dos puntos más. 26 a 0. Ganan los Pumas. A reanudar el encuentro. Patada de quizó por parte de los Pumas. El filteo de regreso por parte de los linces. Hasta ahí se va a quedar la jugada. Pasando la yarda 30. Los linces tendrán primera oportunidad. Los linces. Buscan por el centro. Pero rápidamente va a ser detenido el corredor. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son 7 yardas por avanzar para los linces. Tienen una doble trampa. Pero por ahí perdieron el balón. Problemas en la entrega. Suelta Nero Boyde. Lo alcanzan a recuperar los Pumas. Que tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los Pumas. Van con la red del cible. Buscan por el lado derecho. Bien. Ahí el corredor va a ser detenido. Casi llegando a la yarda 20. Segunda oportunidad para los Pumas. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar para los Pumas. Reversible por el lado derecho. Encuentra espacio el corredor. Aprovecha para unas 5 yardas. Primera oportunidad para los Pumas. Y nos anuncia el oficial. La pausa de los dos minutos. Primera y 10 para los Pumas. Llegando a la yarda 15. La carreo por el lado izquierdo. Encuentra espacio. Y se va a escapar hasta las diagonales. El número 26. Haciendo el touchdown. Y dándole 6 puntos más en el marcador. Con esto llegan a 32. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los Pumas. La jugada viene la reversible. Se va a meter a las diagonales. El número 3 es bueno. 33 por 0. Ganan los Pumas. Arriba del encuentro. Patada de kickoff por parte de los Pumas. Tiene la patada de salida. Se echan al fílder. Aquí viene. Ya el fílder. Regreso por parte de los Linces. Pero se cierra el espacio. Y va a ser muy bien detenido por la defensiva. En la yarda 10. Los Linces tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Para los Linces. Aquí penetra la defensa. Detienen atrás. Perdida de yardas. Para los Linces. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y largo para los Linces. El acarreo al foreback. Alcanzo a salir de la zona de anotación. Vibrándose del safety. Así que vendrá tercera. Y seguramente con esto finalizaremos. En segundo cuarto. Daremos inicio al tercer cuarto de este encuentro. Patada de kickoff por parte de los Pumas. Están ganando por marcador de 33 a 0. En el regreso de los Linces. Aquí ya va a ser retenido el jugador. Será primera oportunidad para los visitantes. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los Linces. Ya van 37 en su campo. Pierden el balón. Lo alcanzan a recuperar. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son 12 por avanzar. Al aire. El paseo es completo. Por ahí detiene muy bien la defensiva de los Pumas. No habrá ganancia para los Linces. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Once por avanzar para los Linces. Tercera oportunidad. Once por avanzar para los Linces. El fin de regreso. El fin de regreso por parte. Los Pumas tienen una avenida por el lado derecho. Y va a ser bien detenido el número 12 de los Pumas. Será primera oportunidad para los de casa. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Continúa. Esto es la segunda oportunidad. Segunda oportunidad Son seis yardas por avanzar De nueva la cuenta La reversible Buscan por el lado derecho Pero va a ser bien detenida De nueva cuenta Con un pañuelo en la jugada Parece que va a ser un sujetando Por parte de los Pumas Estamos esperando La señalización del oficial Sujetando Casiados con diez yardas Segunda oportunidad Son quince yardas por avanzar Tras el castigo Miren los Pumas con el acarreo Por el lado izquierdo Pero la defensiva de los 10 se detiene muy bien Tendrá tercera oportunidad Miren la tercera oportunidad Para los Pumas El acarreo por el lado izquierdo Que tiene espacio Y se va a escapar Hasta las diagonales Pero hay un pañuelo en la jugada El pañuelo va a ser un sujetando Por parte de los Pumas Se estirán diez yardas para atrás De nueva cuenta Tercera oportunidad Pero ahora son unas diecinueve Por avanzar Para el aire Los Pumas Salta el brazo Pero va a que el pase es completo Se va a escapar hasta las diagonales Y que dice el oficial Se quedó en la yarda uno Pero hay un castigo Va a ser un horse collar Por parte de los linces Así es que los Pumas Tendrán primera y gol Viene el primera y gol Para los Pumas En la yarda uno Y van con la reversible Y ahí alcanza a ser detenida La número nueve Buscaban En la reversible Por el lado derecho Pero va a ser detenida Cuatro yardas atrás La segunda oportunidad Segunda y gol Para Pumas En la yarda cinco Con la reversible Con la número nueve Hace buen corte Pero va a ser detenida Si es que vendrá Tercer oportunidad Tercera y gol Desde la yarda siete Dentro muy alto Alcanza a recuperar El perro bache El líder De un tacleo Pero No lo suelta La defensiva Y van a detener Los Linces Cuarta oportunidad Para los Pumas Y aquí Como están dentro De la yarda veinte No se pueden jugar La cuarta oportunidad Los Pumas Así es que Por la diferencia De puntos también Será primera oportunidad Para los Linces Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para los Linces Destruyar la veinte Iniciar con la ofensiva Van por el centro Detiene muy bien La defensiva De los Pumas Con esta jugada Finaliza el tercer cuarto Hemos inicio El cuarto cuarto La ofensiva De los Linces Con segunda oportunidad Por avanzar Aquí el acarreo Por el centro Unas cinco yardas De ganancia Van a tener Los Linces Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Son dos yardas Por avanzar Y el acarreo Que le va a dar La primera oportunidad A los Linces Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar El pase Que es completo La defensiva De los Pumas Va a defender Muy bien Vendrá segunda oportunidad Segunda prueba Para los Linces Directa De correo Va a ser bien Detenida Por la defensa Vendrá tercera oportunidad Para los Linces Tercera oportunidad Son seis Por avanzar Falso arranque Por parte De los Linces De la oportunidad Y once Para los Linces Ahí rápidamente Viene el pase Que es completo Buen corte Del corredor Pero va a ser detenido Por la defensiva Pumas Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Trece yardas Por avanzar Viene la patada De espejo De los Linces El regreso Por parte De los Pumas Y aquí Mete el acelerador El número doce Hace buen corte Pero aquí va a ser Bien detenido Será primera oportunidad Para los Pumas Primera y diez Para los Pumas Vienen con el acarreo Por el lado derecho Y se va a meter A las diagonales Y con esto Finaliza el encuentro Aquí en el campo dos De Ciudad Universitaria La Universidad Nacional Autónoma De México El marcador Se va a quedar Treinta y nueve Para los Pumas Cero para los Linces De la Universidad Del Valle de México Campus Lomas Verdes En esta Semana cinco De las infantiles De Onefa Dos mil veinticuatro Esta es la categoría Infantil Y es todo por hoy Nosotros les damos las gracias Esta es una producción De Play Pro Nos vemos Hasta la próxima La Universidad Nacional Autónoma La Universidad Nacional Autónoma De la Universidad Nacional Autónoma